de la mañana con cuarenta y siete minutos. Gracias por continuar con nosotros en esta primera emisión de imagen informativa en la línea telefónica. Manuel Somoza, quien es presidente de inversiones de Cibanco, y a quien le agradezco, platique con nosotros en este espacio porque creo que es un punto muy interesante, tu opinión, Manuel, respecto a esta posición que tiene Donald Trump, el presidente estadounidense, con relación a la renegociación del tratado de libre comercio, esta reunión que ayer sostuvieran tanto el canciller mexicano Luis Videgaray con Cristia Freeland, quien también es la canciller de Canadá, ¿Qué es lo que pues nos puede mover? ¿Qué es lo que puede suceder con estas señales que se están enviando desde diferentes coordenadas? Manuel, ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal, Wendy? Buenos días. Bueno, en primer lugar, yo quisiera decir que lo que más me gustaría es que se llegara a algún buen acuerdo para México. Nunca pierdo el el optimismo. Sin embargo, la carta que envió el presidente Donald Trump a a al virtual presidente electo el observador, pues yo lo tomaría con muchas reservas, porque en su manera de comunicarse Donald Trump, pues su manera es muy engañosa, ¿No? Él dice y muestra con gran optimismo que podemos llegar a un acuerdo exitoso y rápido, pero si lo lees entre líneas, lo que está haciendo es que es un acuerdo exitoso y rápido, siempre y cuando aceptemos las condiciones que nos están imponiendo, ¿No? Condiciones en las cuales ellos han mostrado una enorme falta de flexibilidad, pues en los pasados doce meses. Entonces yo me quedo pensando en en algo que algunos expertos han dicho que es mejor salirnos del tratado de libre comercio que afirmar un mal tratado, ¿No? Yo 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 espero que en una de esas dos cosas suceda, pero me llamó la atención como los mercados tomaron con mucha alegría esta carta y yo la verdad que sí seguiría tomándola con reservas, porque para mí, pues la moneda sigue estando en el aire, toda vez que sí puede tener esto para Estados Unidos un final feliz, siempre y cuando México y Canadá acepten sus condiciones. Tampoco me gustaría que se llegara a firmar un acuerdo bilateral, porque pues el bilateral nos ha demostrado los enormes beneficios durante veinticuatro años, ¿No? Entonces, ¿Para qué inventar algo nuevo cuando ya tienes algo que funciona? Además, México está mucho más arropado junto con Canadá en una relación que por simplemente por cuestiones de tamaño, pues no puede ser de igual a igual los dos países en México y Estados Unidos. A ver, se cortó la llamada, vamos a restablecerla en un momento más para seguir escuchando a Manuel Somoza respecto, pues sí, a esta carta en donde Donald Trump le manifiesta su apoyo y su deseo de poder llevar a cabo a buen puerto esta renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte al presidente, al presidente, al que será el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Manuel, te recuperamos. Sí, entonces te decía, yo voy a tomar esto con reservas, yo creo que hoy es un día importante, se van a estar reuniendo en Washington, seguramente tendremos mayor, mayor información, ¿No? Oye, ¿Y cómo viste la reunión que tuvieron ayer aquí en México? Bueno, todo, 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 todo ayuda, ¿No? Este, también veo la reunión que se, que se tuvo entre europeos y estadounidenses para el mismo tema comercial en Estados Unidos, bueno, pues fue, fue buena en el sentido de que, de que están negociando y no se están tomando posiciones, este, totalmente encontradas, ¿No? Yo, yo creo que sí hay voluntad, pero Estados Unidos sí tendría que mostrar un poco mayor flexibilidad, ¿No? Yo creo que México y Canadá están dispuestos a flexibilizarse en algunas cosas, pero ellos no quieren, no quieren, este, dar su brazo a torcer absolutamente nada. La visión del presidente norteamericano desafortunadamente es muy, muy simplista, ¿No? Este, si tú me vendes más, pues yo me quiero, yo quiero que el déficit desaparezca y quiero venderte por lo menos lo mismo. Entonces, a él se le olvida que de todo lo que exportamos, el ochenta y cinco por ciento lo hacemos a través de empresas que son estadounidenses. Sí. Empresas que ganan dinero operando desde México y le pagan en sus motrices dividendos y regalías, etcétera, etcétera. Entonces, no nada más es cuánto te vendo y cuánto me compras, sino todo lo que hay alrededor de esta actividad comercial, que hay mucho más que simplemente la parte netamente comercial, ¿No? Pero bueno, pues vamos a seguir ahí, yo creo que lo importante es apoyar a los negociadores mexicanos, que bueno que el gobierno que entra con con el actual gobierno mexicano se hayan puesto de acuerdo y presenten un frente único, pero pues sí, ante la carta de Donald Trump, yo insisto, la tomaría con ojalá y me quede. Perfecto, pues, Manuel, vamos a estar muy pendientes, hoy nuevamente lo platicamos con Rodrigo Pacheco, el dólar registra un buen avance, perdón, el peso, el peso frente al dólar registra un buen avance, vamos a ver cómo se van a mover estos mercados una vez que se lleve a cabo esta esta reunión ahí en Washington durante el día. Así es. Sí, y la gente que quiera mayor información, bueno, pues encantado, ¿cómo le puede afectar esto a la gente en sus patrimonios y en sus inversiones? O sea, ahí estamos en el once cero cero quince ochenta y seis para platicar con 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 el auditorio. Y también a través de Twitter, arroba, sí, somos Ambusi. Así es, gracias. Gracias a ti, Manuel, excelente día.